Sí, sí, es que no nos sacaban de la cancha. Además que hay que conectar todos estos cables y todo. Bien, chiquillos, como yo les había dicho, vamos a continuar entonces con la habilidad número 1, la N1, en el reforzamiento de lengua. Vamos a bajar un poquito más. Bien. Vamos a achicar un poquito, está muy grande. Ahí está. Ya. Ya. Vamos a pasar esto, que es importante, mejor lo vamos a leer. Dice, procedimiento de resolución. Dice, entonces, ¿cómo analizo un texto en una evaluación? Así el texto como que el que leímos el día miércoles, de la elegida Ramón Sigier. Dice, seguramente te has preguntado, ¿cómo hago el análisis si el texto se puede separar en infinitas partes? ¿Cómo te podrías pasar mucho tiempo descomponiendo el texto en partes? Lo que te quedará, te dará la pauta para hacer tu análisis, será la pregunta que se te plantee. Esto es importante, chiquillos. Y no dejen de poner atención a esto. Cuando uno hace un análisis de texto, ya sea guiado por las alternativas, o ya sea, ya sea, ya sea, leyendo un texto y haciéndose preguntas, son aquellas las que van guiando la comprensión. Cada pregunta, cada pregunta va a ir dirigida a un tipo de información. Un tipo de información que puede ser tanto textual, tanto implícita, y tanto también como evaluativa. En esos tres procesos se gana la comprensión. Dice, pues ella te indicará qué elementos debes tomar en cuenta al momento de releer y seleccionar la opción con la respuesta correcta. Este básicamente es el procedimiento. Fíjense acá, acá no se ve muy bien. Vamos a ponerlo más grande. Ahí. Dice, leer el texto completo, leer y analizar la pregunta, buscar la información pertinente, contrastar la información extraída, dice acá, con las opciones, y verificar el resto de las alternativas sean falsas. ¿Ya? Destiquillos, acá los que están en la sala, hagamos el monito. Es necesario hacer el monito. ¿Están de acuerdo? Hacer el monito. ¿Ya? Hacer el monito. ¿Ya? Y pongan ahí como título, como título, ya, procedimiento de resolución. Vamos a poner aquí procedimiento de resolución. Y vamos a estar hablando de eso. Procedimiento. Procedimiento de resolución. Hola, hola. Resolución de ejercicio. ¿Ya? Bueno, 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 Ya estamos completando entonces el esquema Bien Vamos a poner aquí leer El texto El texto completo Vamos a poner aquí lectura exploratoria Lectura exploratoria Saque su cuaderno Saque su cuaderno Su lápiz ¿No? Su lápiz ¿No? ¿Costúmbres a eso? ¿Costúmbres a eso? Ya Lo que estamos viendo acá Como les comentaba Para que quede grabado en el video Ya Son los procedimientos de resolución de un ejercicio Lo primero que tenemos que hacer Es leer el texto completo Hacer una lectura exploratoria del texto Pero recuerden que yo no me detengo a leerlo en sí Lo primero que hago es explorarlo Ver la extensión Ver las preguntas Mientras Ari saca su batallón de comida Un batallón de comida Vamos acá Ah, ¿verdad? Sí No, pero todavía no la he sacado Vicente Porque ayer tuve que mandar pruebas Ayer tuve que mandar pruebas Que tengo que evaluarlo bien Vicente Porque hay gente que participa Hay gente que participa menos Hay gente que participa mucho Entonces sacar una nota de eso Se me hace complicado Tengo que inventar una escala para eso Para eso Pero tranqui 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 Van a ver Van a ver Tengo que decir por ejemplo ya Los del puntaje por ejemplo C Todos tienen siete Los de Ha sido Y tengo que ir bajando la escala De acuerdo a Ese es el problema De que hay gente que participa mucho Todavía tenemos más tiempo Los que han participado O los que no han llegado a la C Claro La idea es que los que participan más Tengan la mejor nota Ok 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 Si pues que ahí tengo que evaluarlo bien Como vamos a dejar la escala Pero ahí lo vamos a hacer De vuelta De vuelta De vuelta Ahí les tengo que mostrar la escala Pero aún así Vicente Cuando yo les muestre la escala Para que los otros también se motiven Igual vamos a seguir punteando Igual vamos a seguir haciendo la actividad del puntaje Eso es importante Ya Vamos a seguir hablando de esto Leer el texto completo La lectura exploratoria entonces Después leer y analizar la pregunta Es un nivel de análisis Y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo Ya Si es nivel uno Nivel dos O nivel tres Según la dificultad Es el tipo de respuesta Esto hay que tenerlo bien claro El tres Dice acá Buscar la información pertinente En el texto Ya Y también Vamos a poner otro cachito acá Usar Usar Vamos a poner aquí Usar El Vocabulario Personal ¿Qué es el vocabulario personal? Son los conceptos que yo ya sé Que yo he aprendido Y también las relaciones que puedo hacer Ese es el uso del vocabulario personal Lo que hay que hacer chiquillos Es aprender a definir algunas cosas Esa es la estrategia del vocabulario personal Ya cuando los chiquillos terminan acá Y cuando la Ari se digne a Parar el labio y terminar el esquema Ya vamos a explicar Qué es lo que es el vocabulario personal ¿No? ¿Cuál es el vocabulario personal? ¿Eh? ¿Cuál es el vocabulario personal? Sí, pero más exacto Es como uno define las cosas Lo que pasa es que Un significado Aris Tiene dos fuertes ¿Ya? Dos formas de definir ¿Ya? Por ejemplo Por ejemplo Si yo hablo sobre las características De este objeto ¿Ya? De este objeto que tengo acá Voy a hablar que es duro ¿Ya? Que tiene un color particular Que es aluminio Que tiene un peso Todas las características ¿Bien? Pero por otro lado Por otro lado Sé que esto es un recipiente Fíjate Ya dejo de hablar de las características Y lo defino en su especialidad ¿No? Eso es importante ¿Por qué? Porque dentro del contexto puede cambiar Puede cambiar Por ejemplo En una poesía Tú puedes encontrar algo como A ver Y así tus mejillas son el lento vaso de tus ojos Fíjense en eso Así tus mejillas son el lento vaso de tus ojos ¿Qué será lo que acabas de decir? ¿No? ¿No? Analízalo bien Analiza la frase ¿Ya? La frase es la siguiente La que acabo de inventar Y tus mejillas son el lento vaso de tus ojos ¿Ocupo la palabra? No No, 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 no No te fijes solamente en lo literal Lo que necesito es que hagamos una interpretación Y tus mejillas son el lento vaso de tus ojos ¿Qué significa vaso en el contexto? Son el lento vaso de tus ojos Fíjate Lento vaso Ya no es que sea duro Sino que es un recipiente La mejilla es el recipiente de una lágrima Fíjate en toda la información Pero yo te digo que es importante definir las cosas Porque si uno entiende Entiende qué significa un vaso, por ejemplo ¿Ya? Puede entender la metáfora que hay detrás Y toda la información inferencial ¿Sí? Eso es importante Eso es importante O el otro poema que me gusta a mí de Mario Benetti Que se llama Corazón Coraza Corazón Coraza Corazón Coraza ¿Qué significa eso? Corazón Coraza Creo que es una Ya, pero ¿Qué es una coraza? Algo duro Ya, muy bien Algo duro Algo duro Algo ¿Qué más? ¿Qué más es una coraza? No, no Defines mucho Más exacto ¿Qué es lo que es una coraza? Ya, ya ¿Qué más? Más ¿Pero qué más significa una coraza? Algo duro ¿Qué más? Protección Dureza Esconderse Con nota todo eso Eso es Por eso no hay un solo significado de las cosas Hay mucho Hay mucho Mucho El lenguaje es Muy engañoso Y eso es entretenido Recuerden El lenguaje no es como las matemáticas Las matemáticas Son evidentes Hay dos Y hay dos En cambio El lenguaje Tiene que ver con la significación Entonces una palabra En un contexto Va a significar Otra cosa Otra cosa Todo depende del contexto ¿Eh? Digamos acá Dice Contrastar la información extraída Con las opciones ¿Ya? Que ustedes conocen Los ítems De respuesta múltiple A, B, C, D Todo eso Y verificar El resto de las alternativas Y acá Hay que Hacer algo Que es importante Es dialogar Con el texto Diálogo Diálogo Con el texto Eso es importante Ahora Ahora Miremos el estímulo Miremos la imagen Miremos la imagen ¿Ya? ¿Qué les llama la atención Que es diferente Por ejemplo Al esquema Que siempre vemos Que es escalonado ¿Qué les llama la atención? Contrastenlo ¿Se acuerdan Del esquema escalonado Que siempre vemos ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia Con este? No El otro también Va desde La izquierda A la derecha Muy bien Muy bien Muy bien Son círculos ¿Ya? ¿Por qué son círculos? Porque esto es regresivo Esto uno Siempre Siempre tiene que hacerlo ¿Ya? Por ejemplo Si tú estás acá Ahí En el uno ¿Ya? La lectura exploratoria Y todo Esto siempre se va haciendo En la medida En que tú vas avanzando En la comprensión Por ejemplo Del uno Al cinco Dice el cinco Dice verificar El resto de las alternativas Tienes que volver al texto Fíjate Por eso son círculos Por eso son círculos ¿No? Hay que aprender una cosa Mis pequeños Nada es casualidad No existe No existe la casualidad No existe Cuando yo estoy viendo Por ejemplo Un texto Cuando ustedes hablan Cuando una persona se expresa O cuando una persona Incluso guarda silencio Esa persona ya se está comunicando Nada es casualidad Todos quieren comunicar algo ¿No? Esa compañera quiere comunicarme algo No sé qué es lo que está haciendo Dando vuelta al lápiz Estará aburrida Será su forma también De concentrarse También puede ser Pero estás comunicando algo ¿No? Laris con su pata inquieta también Con su pie inquieto Todo el día También me está comunicando algo ¿No? Un compañero con su mirada atenta También me comunica cosas Todos me comunican cosas ¿No? El texto también les tiene que comunicar a ustedes Siempre va a comunicar cosas ¿No? No se olviden de eso ¿No? Pero está en ustedes Descifrarlo ¿No? En ustedes Sigamos más abajo Más abajo Ahí ya no nos queda tiempo ¿Ya vimos esto? Ya Vamos a leer la primera parte De los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral Que vamos a detenernos muchísimo en esto ¿Ya? Recuerden que estamos ejercitando al nivel uno Lo textual Necesito que veamos esto Sí Lo vamos a leer esta parte Dice Sonetos de la muerte Dice Del nicho helado En que los hombres te pusieron Te bajaré a la tierra humilde y soleada Que de dormirme en ella Los hombres no pudieron Y que hemos de soñar sobre el abismo almohada Bajaré a la tierra El nicho helado El nicho helado ¿Qué es lo que es un nicho? Claro El nicho Donde están los muertos ¿No? Sí Eso es el nicho Pero es un nicho helado Fíjate ahí Que los hombres te pusieron Te bajaré a la tierra humilde y soleada Te bajaré Y quedo a dormirme en ella Los hombres no supieron Y que hemos de soñar sobre la misma almohada Vamos a ver como Gabriela Mistral En este soneto Baja A la muerte Baja Se entierra con su amado Por eso es tan bacán el laborio de Mistral Por supuesto ¿Ah? Pero eso no es importante Lo importante es el poema Eso es lo importante ¿Ya? Ya chiquillos Llegamos hasta acá Vamos a leer este texto muchas veces ¿Ah? Quiero que lo disfruten Al igual como lo disfruto yo Tétricamente ¡Uh! ¿Ya? Pero aprender a disfrutarlo Porque es parte también de nuestra cultura Y nuestra región ¿Ya? Bueno Hasta aquí llegamos entonces A la vuelta A la vuelta Yo les voy a traer entonces Los parámetros para la evaluación De cómo van a hacer esto De los puntajes y todo A ver si la gente se motiva ¿Ya? Bueno Llegamos hasta acá ¡Uh! Que les vaya bien en las pruebas ¿Chas pequeños? ¿Chas? ¿No? ¿Niños virtuales? Adiós Adiós Que les vaya bien ¿Niños virtuales? ¡Chau, profesor! ¿Virtualidad? Ahí están Marías Ya 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 nos vemos ¡Chau, niños! Que estén bien Buena suerte ¡Niños virtuales! ¿Ya!